En la sección de hoy en la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Coronel Olesquenio Flores envía un mensaje muy especial para todos los niños. Hola a todos mis amiguitos que nos están viendo allá, yo soy Jerónimo y les voy a presentar a mi amigo el policía. Hola amigo, ¿cómo está? Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento porque ustedes plearon el hashtag para proteger a todos nosotros los niños. Cuéntenle a todos, a todos porque estoy muy entusiasmado. Hola, ¿cómo están? Muy bien, pues queríamos contarles que estamos promoviendo la protección a los niños, a la infancia y a la adolescencia. Ellos, los niños, son nuestro futuro, los que nos dan la oportunidad de creer que es posible un mejor mundo. Y nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños, no solamente en casa, sino también dándoles la oportunidad de una educación de calidad, de que practiquen un deporte y de que sobre todo tengan siempre la oportunidad de hacer actividades lúdicas, protegidos y vigilados por nosotros. Vea amigo policía, mi papá me lleva a jugar fútbol, también me enseña, en el calor me dice, vea amigo, así se maneja. Y bueno, él está muy pendiente de mí y vea, me regaló esta camiseta. Muy bien, en el hashtag que ustedes van a ver aquí abajo, nos pueden contar sus experiencias sobre cómo cuidan a los niños. Es muy importante velar por nuestros menores, dependiendo de lo que hagamos por nuestros niños, niñas y adolescentes, será el futuro de Colombia más adelante. Nuestra obligación es con ellos, protegerlos, ayudarlos y sobre todo que tengan un futuro mejor. Papito, mamita, no olviden, cuídenos y enséñenos, eúquenos bien porque nosotros somos el futuro del mundo, ¿cierto amigo policía? Así es, a cuidar a los niños, muchas gracias.